Hola los fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el vídeo de hoy vamos a ver qué nos trajo la Beauty Box del mes de febrero. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Bueno, tengo que decirles que prácticamente me acaba de llegar hace como una hora de hoy. Yo estaba aquí sentada empezando a organizar para grabar y me llegó. Así que bueno, este lo vamos a abrir de una vez. O sea, está cerrada, ni siquiera la he abierto. Y bueno, esta viene diferente el mes pasado porque el mes pasado vino una cajita muy bonita dentro de una cajita de esta así marroncita. Pero este mes, bueno, miren cómo viene allí. Es esta y como pueden oír, mi amor, ahí está todo dando suelta, dando vueltas ahí adentro. Entonces, vamos a abrir. Esto aquí tiene todo un sistema de seguridad. Y bueno, aquí como pueden ver están todos los productos. Como les cuento, esto es una suscripción que viene todos los meses. Es de la página de Look Fantastic. Y ellos vienen entre 5 y 6 productos. Bueno, algunos en su tamaño regular. Y otros en mini talla. De todas formas, en la cajita de información les voy a dejar el link directo a la cajita porque la verdad es que está bastante bien. Entonces, señores, miren, les muestro. Viene con este papelito y aquí están los productos. Y vamos a empezar. A diferencia de otras cajas, esta, bueno, es la segunda cajita que tengo. Y no me trae ningún folleto, pero estoy viendo aquí abajo que viene una tarjetita. Y la del mes pasado vino con una tarjetita donde había un código. Tú entrabas con ese código y te daba como una descripción de cada uno de los productos para qué servía el PC. Aquí tenemos la tarjetita, mírenla allí. Give a little more love. Y, bueno, como estamos en el mes de la amistad y el amor. Y aquí está el código QR donde uno puede escanear y ver de qué trata cada producto. O, bueno, sus funciones y tal. Entonces, voy a empezar, señores, con este producto. Esta es de la marca Mono Skin. Esto es un Beauty Bounce. Esto es, bueno, sí, un bálsamo. Y, bueno, leyendo aquí, dice que esto básicamente es como para pieles secas. Y lo que vamos a hacer, o el modo de usarlo, es aplicarlo sobre tu piel. Luego ya de haberte, obviamente, hecho la doble limpieza y de haberte aplicado tu hidratante. Y este lo vamos a aplicar sobre, digamos que nuestra hidratante, como ya les dije. Y este va a repotenciar los beneficios de nuestro hidratante. Aparte de eso, nos va a dar como brillo, como luminosidad a nuestra piel, mi amor. Esto no conoce ni siquiera la marca y el producto, obviamente, menos. Así que, bueno, está interesante. Lo segundo que vemos por aquí, señores, este es el Lip Tint. Esto es de la marca Stein. Esto es un tinte y esto sí lo voy a abrir porque a mí los tintes en este color me encantan. Me parecen fabulosos. Y vamos a ver. Bueno, tinte, tinte, tinte. Él está aquí. Pero como que no veo que haga mucha cosa. Bueno, también vamos a darle, vamos a darle un tiempito ahí en lo que termino a ver cómo, si tinta, si deja algo, si no deja algo. Bueno, lo siguiente que vemos por aquí, señores, es esta, es esta crema que es un Banana Butter. Esto es de la marca Humberto Giannini. Esto es un acondicionador, un living, que se deja y te ayuda a reparar y a restaurar tu cabello. Dice que es de productos 99% saludables. Bueno, saludables, no, naturales, perdón. Mírenlo allí, señores. Yo la verdad es que, voy a abrirlo, a ver. Mmm. Oh, pero huele a banana, a cambur, pero de eso como el chicle. En Venezuela había uno que se llamaba Papa Upa, que era de, precisamente de cambur, de banana. Así mismo huele. Así mismito huele. Mmm, huele bien. La verdad es que tampoco conocía esta marca, pero bueno. Esto es lo bueno de estas cajitas, que te da la oportunidad de probar productos. Esto que vemos por aquí es de la marca Soul Echo. Esto es la Smash Mellow Sponge. Esto es una esponja. Mírenlo allí. Ahí está la formita. Esta no la voy a abrir porque, señores, yo tengo bastantes esponjas. Entonces, como que, ¿para qué voy a abrirlas si tengo muchísimos? Esto lo voy a dejar por aquí guardado. Algún futuro sorteo y tal. Bueno, señores, este producto. Este es de la marca Growth Alchemist. Este producto, vamos a ver. Esto es, ah, es para el contorno de ojos. Dice que es para reparar e hidratar la zona. Yo tengo una crema de esta marca y la verdad es que me ha gustado. Y miren, un contorno de ojos para, obviamente, esa zona está bastante bien. Esta marca tiene muy buenos productos, tiene muy buenos reviews. De hecho, ya la crema que yo tengo de la marca me gusta mucho porque me hidrata bastante la piel. Es verdad que solamente es como para esta época de invierno porque es como muy grasosa. Entonces, como que en verano te deja la piel como calentita. Ustedes saben que eso a mí no me gusta. Y ya, señores, para terminar, déjenme poner la caja aquí porque mi amor se me está cayendo. Esto es de la marca Nudestick. Esto es, ah, una sombra de ojos. Yo digo, ah, pero es que lo leo en inglés y entonces como que trato de traducirlo a la vez en español. ¿Y qué estoy hablando? Esto es una sombra de ojos, básicamente. Y qué difícil es. Miren allí el tono. Y vamos a hacernos un swatch. Ok, miren el swatch allí. Miren el color. El color está bonito. Y yo la verdad es que de esta marca no tengo nada. Y esta tonalidad, a ver qué tonalidad es. No me sale aquí qué tonalidad es. No. ¿Será Dew Wap? No lo sé. No estoy segura. Pero bueno, esto fue todo lo que vino en la box, bueno, en la box, sí, en la beauty box de Look Fantastic de este mes. Tengo que decir que, a ver, está bien porque estoy probando o conociendo nuevas marcas y eso siempre es bueno, ¿verdad? Conocer cosas que usted no conoce. Siempre es bueno probando productos que no conozco. Está bien. Al ser la segunda caja, vamos a ver, vamos a, como a ir dándole oportunidad a estos productos. Voy a decir que de todos, el que más me gusta es este porque sé que es una marca conocida. Vamos a ver el tinte. ¿Qué es este? Ok. Ahora sí, estamos hablando. Miren, le di varias veces. Es este, señor. Lo que pasa es que tengo tantas cosas en la mano. Este es el tinte, miren. Y le doy varias veces. Y está bien. Ok. Ahora sí estamos hablando. Pues sí. Esto nos va a, esto nos va a gustar. Esto nos va a gustar. Entonces sí, ahora sí puedo decir que este producto me gustó y que el de Alchemist sí. Esto lo quiero, quiero ver si lo pruebo porque es verdad que a veces digo, no, yo con el cabello soy como muy especialista. Entonces como que productos que yo no conozco, marcas que no conozco como que mi cabello, pero también hay que dar oportunidades en la vida. Y este, señores, también, obviamente. Bueno, los quiero probar todos a ver qué tal va. Y bueno, si tú conoces alguno de estos productos, alguna de estas marcas, déjamelo en los comentarios. Dime cuál fue tu favorito. Estoy viendo una nueva suscripción que hay por allí y voy a ver si la agarro también. Y voy, o sea, quiero ver si la agarro también. Y si la agarro también, quiero que ustedes me digan en los comentarios si quieren que haga un video con esta solamente y un video con aquella suscripción solamente. O quieren que haga un video con ambas suscripciones, bueno, en conjunto, ¿sabes? En vez de dos videos, que haga uno. Eso déjenmelo en los comentarios. Dios, manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo que está aquí abajo, se le da clic y se suscribe también al lado de una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.